37 ¡Espera porque viene Fénix! ¡Para Emilio cruzado y está en su brazo! ¡Gol! Fénix, cae el gol de apertura en casi 19 minutos del primer tiempo Lo agarraron saliendo a Sudamérica Salió lejos Echevarria de volver una pelota a la mitad del terreno Quedó el hueco, quedó el espacio Filtraron el pase al vacío y aparece Ignacio Pereira para cruzar el surdazo Y vencer a Estefano Perdomo Se inaugura el marcador 18 minutos y monedas Arriba Fénix 1 a 0 por Ignacio Pereira Sí señor, la jugada se da en una salida de Sudamérica En falso en la derecha El pase en cortada Y el cruce allí de Pereira, ¿no? Qué bien remató, el número 9 A la izquierda del arquero Perdomo Cuando Sudamérica jugaba mejor Perdió la pelota en la salida El pase profundo en cortada Entre medio del central y al lateral derecho Y Fénix sin merecerlo Porque no jugaba mejor que Sudamérica En la primera llegada que tuvo fondo La mandó a guardar y está ganando La 54, la radio del fútbol Bueno, atención con este córner Que desde la izquierda levanta Pablo Mauche Viaja al centro, entró Guillermo Cabezazo La busca Chevarne, viene Gol 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 América Chevarne Santiago Chevarne entró para buscar la pelota Después de que vino el centro de Mauche Pasadito De que Guillermo ganó en terreno Un amigo logro cabecear la pelota El envío no llegó a la potencia Quedó muerto en la puerta del área chica Y Chevarne apareció el salón Para finir con la pelota Con un puntín ante la salida de Cáceres Empata el partido Somos 30 minutos Se igualan las cifras 30 del primer tiempo 1 Sudamérica 1 Fénix Chevarne el gol Llegó el gol de Sudamérica Y llega la justicia con el trámite del partido Fénix había llegado una vez sola Había concretado el gol de apertura Sudamérica había tenido más la pelota Y bueno Allí en un quedo defensivo de Fénix Chevarne Que había subido a buscar por arriba Encuentra el gol por abajo El zaguero El mérito de esfuerzo A ir a buscar el partido Y a empatarlo 1 a 1 Ahora sí es mucho más acorde A lo que estamos viendo La 54 La Radio del Fútbol ¡Muchas! ¡Muchas! Gracias por ver el video.